¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace unos días Lili Reinhard causó revuelo al confesar que su regreso al set de filmación de Rebel Day la hacía sentir como una prisionera, por lo que la actriz tuvo que recurrir a su cuenta de Twitter para explicar que no estaba siendo ingrata al no querer volver a las grabaciones de dicha serie. Por eso hoy te presentamos, Lili Reinhard rompe el silencio y aclara sus palabras sobre su regreso a Rebel Day. Gracias a la crisis sanitaria, los últimos capítulos de la cuarta temporada de Rebel Day no se pudieron filmar. Sin embargo, recientemente Lili Reinhard junto con todo el elenco y el equipo de la exitosa serie ha regresado a Vancouver para terminar de filmar la cuarta temporada y comenzar la temporada 5. Pero debido a los protocolos de seguridad y para evitar posibles nuevos contagios, el elenco tuvo que pasar dos semanas en aislamiento social antes de comenzar a filmar. Además, tendrán que permanecer en Vancouver hasta Navidad sin recibir visitas de familiares o amigos, al menos que estos cumplan las dos semanas de aislamiento, algo que no le ha gustado nada a Lili. Realmente me siento como una prisionera volviendo al trabajo, porque no puedo salir de Canadá, eso no se siente nada bien. No puedes ir a casa para el día de acción de gracias, no puedes visitar a tu familia, nadie puede venir a visitarte a menos que estén en cuarentena durante dos semanas, simplemente se siente jodido, admitió Reinhard en una entrevista con Nylon. Sin embargo, las palabras de la actriz no fueron muy bien tomadas por todos sus fans, pues la catalogaron como una egoísta, por lo que la intérprete de Betty Cooper recurrió a su cuenta de Twitter, para explicar a lo que realmente se refería, asegurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Me encanta cuando mis palabras las sacan de contexto, no me estoy quejando de volver al trabajo, estoy increíblemente agradecida de tener un trabajo, estoy triste porque no puedo ver a mi familia durante meses debido a las restricciones de viaje, por el amor de Dios, déjenme en paz, escribió Lili. La actriz continúa expresando lo molesto que es tener que explicar cosas como estas, pero que no es raro que la gente piense que sea una persona que se enoje muy fácilmente. No es de extrañar que la gente piense que soy esta chica cabreada todo el tiempo, me molesta tener que hablar sobre esto, tuiteó Reinhardt. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.